¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Llegar desde Ciudad Comercio hasta Parque Placentero en coche en menos de 4 minutos Hay algunos desafíos que yo no lo hice pero se los muestro en pantalla Bueno, los desafíos que yo no hice serían Eliminaciones en Señor de la Sal, mejor conocido como Salpicionero Salado Bueno, este desafío solo es matar a 3 personas y así concluimos con este desafío Podemos hacerlo en combate a equipos, dúo solitario, escuadrón, arena y tríos como ustedes gusten El segundo desafío que es, inflige daño a oponentes desde el interior de un vehículo El siguiente desafío es, inflige daño a oponentes desde el interior de un vehículo Es el mismo que el anterior pero ahora este nos pide que hagamos 10.000 de daño El primer desafío es, inflige daño a la oponentes desde el interior de un vehículo Opa de tus manos, desoccurrenos en alta y agua. Los hacia atrás sonidos a la oponentes desde el interior de un vehículo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!